¿Cuándo llegó el gol de Perú, el gol del empate? Aproximadamente a los 34 minutos del segundo tiempo. Ya Perú aparecía cansado, parecía que no llegaba el empate. Muñante había ido como 20 veces y la primera diagonal que tira, saca el surdazo. Y ahí está el empate peruano con sabor a victoria.